Bienvenida, Eguardian. Eguardian, bye. Bueno, le preocupan los datos publicados, recientemente publicados ayer en concreto sobre el informe PISA. Euskadi está por debajo de la media de la OCDE, pero también de la media española en cuanto a nivel educativo. Sí, hombre, a mí me preocupan. Me preocupan sobre todo porque la educación es la base sobre la que se asienta un futuro en igualdad para los jóvenes de Euskadi, ¿no? Y en ese sentido tenemos que tener un compromiso claro todos los agentes políticos, sociales, educativos, en lanzar la educación vasca desde el acuerdo a ponerla en la excelencia y en los niveles de calidad necesarios, ¿no? En la parte del acuerdo que hemos firmado el PNV y el Partido Socialista, en el que ha participado el Endacari Urcullu, está la necesidad de impulsar la educación como uno de los ejes fundamentales para la competitividad de este país. Así que yo creo que tenemos que estar con todas las alertas puestas y comprometernos todos en que la educación vuelva a tener los niveles que ha tenido antes y seguir trabajando, claro. No hay que dormirse. ¿Le ha sonado bien la autocrítica que ha hecho el Endacari? Hombre, es que era obligada, ¿no? Los datos cantan por sí solos, ¿no? Se dice y por lo tanto es obligado hacer autocrítica y sobre todo autocrítica, pero no quedarte solo en la autocrítica, sino bueno, poner encima de la mesa y qué podemos hacer para mejorar esto, ¿no? Y creo que hay proyecto para esta legislatura suficiente encima de la mesa para relanzar la educación en Euskadi. ¿Y estos resultados PISA comprometen, interpelan a la consejera Cristina Uriarte? Bueno, ella ha estado gestionando en estos cuatro años, ¿no? Yo ahí comparto el análisis de mi compañera Isabel Celá que dice que ha habido mucho de inercia en estos cuatro años y el sistema educativo vasco es un buen sistema. Se invierte mucho dinero de ratio por alumno, pero sí, claro, si tú te dejas llevar por la inercia y no lideras el sistema educativo, en algún momento eso se acaba notando, ¿no? Y quizá un poco de la inercia que hemos tenido en estos últimos cuatro años en el sistema educativo vasco está reflejado en estos resultados de hoy. Pero en cualquier caso, creo que lo que toca es mirar al futuro, lanzar un mensaje optimista y comprometido a los ciudadanos vascos para decirles que vamos a estar comprometidos con la educación vasca por volverla a poner en unos buenos niveles en ciencias, en matemáticas, en comprensión lectora, que es muy importante, y que queremos que sea una herramienta de igualdad fundamental y de oportunidades. Así que ahí vamos a estar a tope en el tema educativo y creo que hay bonitos retos para esta legislatura. Mirar al futuro con Cristina Uriarte como consejera. Lo digo porque el Partido Popular, su portavoz Borja Semper, ha dicho esta mañana que si hace 15 días se conociesen estos resultados del informe PISA, Cristina Uriarte no sería la consejera. Bueno, pero detrás de una consejera también hay un equipo y hay un proyecto, ¿no? Y yo insisto, en el acuerdo que hemos firmado el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista como acuerdo de legislatura, pero también de base de acuerdo de gobierno, está el programa socialista en educación, está la apuesta por el inglés, está la apuesta por las ciencias, está la apuesta por la calidad y la excelencia en el sistema educativo. Por lo tanto, yo creo que se puede hacer una buena labor en esta legislatura y además debemos, se lo debemos a los jóvenes. Y Goya Mendí, ayer se celebró el Día de la Constitución, 38 años después de dar forma, entonces, a la Carta Magna. ¿Es necesaria alguna reforma? Nosotros defendemos la reforma de la Constitución, la defendemos por muchas razones. Primero, porque la Constitución que tenemos es una Constitución buena, que ha servido para hacer toda esta andadura que creo que ha sido muy buena para el conjunto de España. Pero tiene algunos déficits y creo, y mejoras pendientes, ¿no? Mejoras en el sentido de que hay derechos fundamentales que hay que garantizarlos mucho más, como es el derecho a la educación, el derecho a la sanidad, que en estos tiempos de crisis han visto cómo se ponían en cuestión, por parte del Gobierno de España. Y luego tenemos también el plano territorial, es decir, somos un país descentralizado, dividido en comunidades autónomas. Se hizo un sistema en el año 78 que no quería ser federal, pero que casi lo copiaba, pero le faltan muchas herramientas que faciliten la gobernabilidad de las comunidades autónomas y su relación con el Gobierno de España. Entonces, para nosotros es fundamental blindaje de los derechos fundamentales en la Constitución española, blindaje y clarificación de las competencias de lo que hacemos las comunidades autónomas y lo que hace el Gobierno de España, y que sirva también para lanzar un mensaje de convivencia entre los diferentes, porque una de las grandes riquezas que tiene España es su pluralidad, lo diversos que somos, ¿no? Y también las comunidades autónomas históricas, como estoy pensando sobre todo en Cataluña y en Euskadi, también somos muy diversas dentro de nosotras mismas, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo todos, y el marco constitucional, la reforma del marco constitucional puede servir para encontrar un acomodo, una salida y un encuentro también de esas diversidades en un proyecto común, ¿no? Que es de lo que se trata. Lo que compartimos en el 78, volver a hacerlo ahora. Con lo cual entiende al PNV y quizá a los catalanes, no sé, a los naturalistas catalanes, cuando dicen que hay que tener en cuenta la realidad de Cataluña y Euskadi a la hora de reformar la Constitución. Bueno, se tuvieron en el año 78 y estoy segura de que si se quiere hacer una reforma inteligente de la Constitución se volverán a tener en la que se abra cuando toque reformar la Constitución. ¿Entiende que el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, está queriendo parar esta futura reforma? Cuando, por ejemplo, ayer dijo que, hombre, antes de conocer si se reforma o no, hay que conocer el camino y también el final, es decir, ¿a dónde se quiere llegar? Por un lado, el Partido Popular nunca ha estado cómodo ni ha sido partidario de la reforma a la Constitución. Curiosamente, el Partido Popular es un partido que siempre me llama la atención porque en su momento no fue favorable a Alianza Popular a la Constitución en el año 78, tampoco fue favorable al Estatuto de Autonomía de Guernica y, sin embargo, ahora los abrazan hasta casi asfixiarlos, ¿no? Y impedir su reforma para adaptarse a los tiempos. Pero sí es verdad también, y es cierto, que tenemos que tener claro todos para qué queremos reformar la Constitución. Los socialistas sabemos para qué la queremos reformar, para mejorar el blindaje de los derechos que ahora mismo no están recogidos como derechos fundamentales y que lo son para que tengan los ciudadanos una vida digna, como la educación, la sanidad, la dependencia, y también para redondear, cerrar, perfeccionar el modelo territorial de las comunidades autónomas. Nosotros apostamos por un modelo federal, desde la más absoluta humildad, abierto al debate, por supuesto, y a la búsqueda de acuerdos. Pero sería bueno saber también para qué quieren otros partidos la reforma constitucional. Por ejemplo, Podemos, ¿no? Que quiere, parece, hacer tabla rasa totalmente de la Constitución del 78. Nosotros no estamos en ese escenario. Un nuevo proceso constituyente. Exactamente. Nosotros no creemos que eso tenga que hacerse así. Otro asunto le pongo sobre la mesa, señora Mendía. ¿Cree que a lo largo de esta legislatura se puede alumbrar un nuevo estatuto? El PNV, Lendakari Niigurkuyu, se marca este reto, pero ustedes, entiendo que son, por lo que he escuchado, he leído, son más prudentes. Bueno, yo en primer lugar quiero poner en valor el acuerdo que hemos firmado PNV y Partido Socialista, y en ese acuerdo, en el apartado de autogobierno, no nos ponemos plazos. Entonces, bueno, eso es lo primero. Lo segundo, pues yo siempre hablo a la luz de la experiencia parlamentaria que tengo. Si algunas leyes han tardado prácticamente dos años en terminar toda su tramitación, hasta su aprobación en pleno, y eran leyes, en fin, pues tampoco demasiado complejas, entiendo que un estatuto de autonomía, una ley de estas características, que de lo que se trata es de dar juego a que la gente presente enmiendas y las debata con tranquilidad y se busquen los acuerdos y los consensos amplios que todos reivindicamos, pues hombre, yo creo que llevará su tiempo. Pero tampoco me atrevo a decir cuánto, ¿no? Lo único que sé es que tenemos que abrir la ponencia nuevamente, tenemos que dar voz a Podemos, que es un partido político nuevo en la Cámara, que no sabemos lo que piensa sobre el autogobierno, solo sabemos que defiende el derecho a decidir, y hace poco Nahualba se definía también como abertchale, ¿no? Bueno, ya se están clarificando cada vez más, ¿no? Son abertchales por el derecho a decidir, bien, bueno, pero tendrán que hacer su papel en la ponencia de autogobierno. Y luego tenemos que hacer el encargo a alguien, a algunos, a una institución, lo decidiremos en la ponencia de autogobierno para que redacten un proyecto articulado que luego habrá que registrar en el Parlamento y tendrá que llevar toda esa tramitación que contaba antes, que en algunas leyes se ha tardado hasta dos años. Igual en un año se acaba, no lo sé. Pero a mí me gusta ser precavida en estas cuestiones. ¿Y qué nivel de consenso debe alcanzar? Dice Lenda Cari que debe ser respaldado este nuevo estatuto por dos o más partidos, pero incluyendo partidos de diferentes sensibilidades. Yo creo que hace una mención o bien al PSOE o bien al Partido Popular. Eso le suena bien a usted, entiendo. Sí, sí. Que haya transversalidad a la hora de esa reforma. Hombre, yo creo que en Euskadi, con lo plurales que somos en este país, no se entendería que la reforma de una ley como el Estatuto de Autonomía no se hiciera entre identidades, entre diversas ideologías, diferentes partidos. Acordar entre iguales es muy fácil, acordar es acordar entre diferentes. Y creo que ese es el esfuerzo que tenemos que hacer. Pero yo soy optimista, yo creo que hay suelo común suficiente por el que poder transitar una reforma del Estatuto para buscar ese Estatuto nuevo que nos dé nuevas herramientas al gobierno vasco, en este caso, a las instituciones vascas para defender mejor los derechos y la vida de los vascos. Escalería Bildu se pregunta, y si Madrid, cuando se lleve el nuevo proyecto a las Cortes, dice que no, ¿qué hará el PNV? Es lo que se pregunta Escalería Bildu. Es lo que le interpela, en este caso, a Ñegur Cuyo, a Andónio Ortúzar. ¿Ustedes saben qué hará en ese caso el PNV? No sé, yo espero que el Estatuto que aprobemos en el Parlamento Vasco y que enviemos a las Cortes Generales sea un Estatuto que cumpla con la legalidad vigente, que es lo que tenemos en el acuerdo firmado entre los dos partidos, y, por lo tanto, se ha aceptado en las Cortes. El término nación, bueno, Euskadi como nación, ustedes ya lo han explicado por actividad y por pasiva. Lo vinculan a la cultura, a la idiosincrasia del pueblo vasco, y también en base a lo que dicta o tiene por escrito el Consejo de Europa. Sí. Es diferente ese término al que plantea el PNV. Lógicamente, un partido nacionalista, siempre que piensa en Euskadi como una nación, piensa en una Euskadi como una nación soberana, con aspiración a tener un Estado... ¿Soberana o cosoberana? Bueno, ellos tienen mucha literatura sobre eso, es bastante confuso, pero yo lo que interpreto es que ellos aspiran, lógicamente, como partido nacionalista, a una nación soberana, independiente, a un Estado, a unas estructuras de Estado. Bien. Nosotros, los socialistas, para nosotros el autogobierno no es para hacer política, sino para que sea una herramienta al servicio de los ciudadanos vascos, es decir, para poder compensarles el copago farmacéutico, darles el derecho a la vivienda, el derecho a la renta de garantía de ingresos, a una buena educación y que en los niveles estos PISA salga bien, para que salgan aprendiendo inglés perfectamente. En fin, para eso es el autogobierno, para los socialistas. Para los nacionalistas es otra cosa. Entonces, para nosotros, nosotros no vamos a entrar en un debate nominalista, si nación sí, nación no. Creemos, y yo defiendo, y así lo hemos registrado en el Parlamento, en la legislatura pasada, que Euskadi es una nación, en el sentido que se defiende en el Consejo de Europa, y como muchas veces suelo poner yo el ejemplo, que es bastante gráfico, en las Naciones Unidas se sientan escasamente 200 estados, pero naciones en el mundo hay miles. Por lo tanto, es un sentimiento cultural, de idioma, de historia, de costumbres, y eso ya está también recogido en la Constitución actual, diferencia entre nacionalidades y regiones. Pero si establecer el término nación hace que podamos encontrarnos diferentes sensibilidades políticas, los socialistas, ya lo tenemos registrado. Bien, pongamos que Euskadi es una nación, que los nacionalistas lo interpretarán como una nación con soberanía, es legítimo que lo hagan así, es su ideología. Nosotros sabemos qué es lo que hay detrás de esa semántica. Y más allá de eso, pues nosotros lo que defendemos es un estatuto que sirva, y que se modernice, y que sirva para hacer una Euskadi moderna en el siglo XXI, que garantice los derechos que hemos conquistado en todos estos tiempos. Eso es lo que queremos hacer. Veo una nueva sintonía entre los gobiernos central y vasco, lo digo porque a tenor de la reunión del pasado lunes entre Cristóbal Montor, el ministro de Hacienda, y el consejero del Ramo, Pedro Piazu, bueno, pues llegaron acuerdos en torno a que hay que renegociar el cupo, la liquidación, avanzar en torno al concierto, y también algo concreto sobre lo que le pregunto, sobre la posibilidad de que se gestione desde Euskadi el tramo final del tren de alta velocidad. Todas esas son reivindicaciones, fíjese que llevan ya una década en la cartera, encima de la mesa, de tres lendacaris diferentes, ¿no? De Ibarretxe, de Pachi López y de Íñigo Urcullu. Reivindicaciones que compartimos, creo que desde luego el Partido Socialista ha compartido siempre con el Partido Nacionalista Vasco. La liquidación del cupo que está pendiente hay que liquidarlo. El tren de alta velocidad hay que terminar esa infraestructura porque es bueno para Euskadi y nos conecta con Europa y es necesario. No entendemos por qué se ha hecho antes otros tramos que el tramo vasco, que es el eje atlántico y que de manera natural debiera de estar ya en marcha. Y por supuesto otras cuestiones que también están pendientes con el gobierno de España. Entonces, que la minoría del Partido Popular hace que vire su manera de gestionar estos temas y haga que sea posible un acuerdo, pues a mí me parece, como Partido Socialista, como me ha parecido también en el pasado, me parece una buena noticia. Espero que salga bien. Y gestionando desde Euskadi los últimos tramos de la griega vasca, ¿se daría un impulso? Claro, falta la financiación, falta el dinero. Bueno, eso se hace con liquidaciones vía cupo, va de esa manera, pero si el gobierno de España está de acuerdo en transferirnos la gestión completa de todo el tramo vasco de la griega vasca, aceleraría. Pero también ellos tendrán que acelerar los tramos que sirven para conectar Vitoria con Burgos, en fin. No podemos ser una isla. Exactamente, no podemos ser una isla. Y de cara a los presupuestos del próximo año, de cara a la aprobación de los presupuestos, aquí en Euskadi, ¿en qué grupo confía más? Lo digo porque, claro, el PP, estamos hablando de ello, está necesitado de una buena interlocución con el gobierno vasco, con el PNV. ¿Quizá eso facilite que las cuentas vascas se puedan aprobar vía abstención, vía apoyo del PP? Bueno, yo la verdad es que del debate de investidura, que es el único debate que hemos tenido en el Parlamento, salí relativamente optimista porque vi que la agenda de problemas que detectamos los grupos parlamentarios más o menos es similar, similar a lo que hemos recogido el PNV y el Partido Socialista en el acuerdo que hemos firmado. Y el presupuesto al final tiene que ser el reflejo y el desarrollo de ese acuerdo. En políticas concretas, con partidas presupuestarias concretas. Entonces, a mí más que el para con quién, es el para qué. Y por lo tanto, siempre que los acuerdos para aprobar el presupuesto vasco, me da igual con Bildu, con Podemos o con el PP, mantengan la esencia de esas políticas, de esos objetivos que nos hemos marcado en el acuerdo, por ejemplo en educación, o en sanidad, o en infraestructuras, o en empleo para mayores de 45 años, se mantengan, no se desbaraten. Bueno, yo creo que cualquier partido puede estar en el juego. Le pregunto también por el futuro del Partido Socialista Obrero Español. ¿Para cuándo el Congreso cree que hay que acelerar este momento de cambio dentro del seno del PSOE? Hombre, la situación que estamos viviendo es excepcional. Estamos gobernados por una gestora y por lo tanto, el objetivo que tiene que tener esa gestora es preparar el partido para el Congreso. Yo soy partidaria de que el Congreso se haga cuanto antes. Y creo que la primavera puede ser un tiempo excelente para celebrar ese Congreso del partido. ¿Y le ve a Pedro Sánchez con fuerzas, con ganas de intentarlo de nuevo? ¿Volver a ser el líder del PSOE? Eso solo depende de él. Él tendrá que ser quien tome esa decisión. No es una decisión fácil. Creo que nunca es una decisión fácil cuando das el paso para presentarte de candidato o candidata a liderar el Partido Socialista. Y por lo tanto, supongo que para Pedro será un momento en lo que tendrá que pensárselo mucho. ¿Y cómo están sus compañeros que han entrado en el gobierno, los tres consejeros, consejeras? Entiendo que adaptándose, aunque Iñaki Arreola tiene experiencia y sabe de qué va la cuestión. Sí, hombre, las entradas siempre son difíciles, ¿no? Porque tienes que formar el equipo y ahora tienen fundamentalmente dos objetivos a corto plazo. Uno, formar el equipo y marcar las líneas estratégicas de la legislatura. Y dos, no menos fácil, que es hacer el presupuesto. Así que están en esas dos cosas. Hay quienes piensan, quienes dicen que no van a tener mucho peso específico. Que no se va a notar demasiado la mano del Partido Socialista de Euskadi cuando son tres departamentos menores. ¿Qué piensa lo contrario? Sí, porque me parece una lectura muy simplista y economicista. En fin, vengo de decir y de repetir que nosotros hemos firmado un acuerdo que abarca todos los departamentos del gobierno. No solo habla de autogobierno o de convivencia y derechos humanos, es que habla de vivienda, habla de sanidad, habla de educación, habla de empleo, de industria. En fin, habla de justicia, de erchancha. Coge todo y, por lo tanto, nuestro programa, es verdad, no todo, ni todo el programa del PNV está en ese acuerdo, porque al final es un acuerdo entre dos partidos muy distintos. Pero hemos hecho un ensamblaje en el que nosotros vamos a tener nuestras políticas en todos los departamentos del gobierno, aunque no lo estemos liderando. Así que yo, francamente, estoy satisfecha y considero que la huella socialista en esta legislatura se va a notar en todos los departamentos, no solo en los que lideremos los socialistas. Muy bien, las 12 y 55 minutos. Gracias por ver el video.